Que vuestro jefe haga esas cosas y diga esas cosas, cobardes, cobardes. No nos queda más que morir, hijos, morir. Morir porque en el momento en que la gran persecución comience, con el anticristo, es que no va a haber sitio para nosotros, todo va a estar absolutamente controlado, todo controlado. Y eso es lo que se nos viene encima. Ya está en marcha. Estamos en el comienzo de esa nueva era, que no durará mucho porque Dios no lo va a permitir, evidentemente. Y no nos queda más que morir. Es que no nos queda más. Pero moramos como hombres, moramos como mujeres. No nos callemos la boca. Digamos la verdad. Porque si no, nos van a perseguir, nos van a cazar como a ratas. Y decirme, ¿qué preferís? ¿Que os cacen como a ratas, que os van a matar igual? O que os maten como hombres, de pie, y mujeres de pie. No de rodillas, de pie. Y no como ratas, sino como personas. Y eso es precisamente lo que tenemos que pensar. Y eso es precisamente lo que tenemos que pensar. Y termino. Tenemos que pensar si realmente, si realmente estamos preparados para esto que se nos viene. Yo vuelvo a hacer un llamamiento a toda la tradición. A toda la tradición. O sea, de vacantistas. La partida de sentido décimo. Aunque la partida de sentido décimo está ya, vamos, más muerta que viva. Un llamamiento a que nos unamos, que dejemos ya las tonterías que nos separan y que presentemos un frente común. Que presentemos un frente común. Y os voy a proponer una idea para finalizar. Una idea que, bueno, me viene rondando estos días, en la cabeza, pensando, pensando. Pues a mí este tema de la unidad en la tradición, verdaderamente me preocupa enormemente. Y yo no entiendo cómo podemos a veces vivir tan faltos de calidad hacia los hermanos. ¿Cómo podemos vivir, en lugar de preocupándonos de la salvación de las almas y de la gloria de Dios, como primero de la gloria de Dios y la salvación de las almas, a ver si el obispo no sé quién dijo no sé qué, y ahora yo le voy a decir no sé qué, pero ¿qué es esto? Si aquel sacerdote dijo no sé cuánto, y pero bueno, usted, usted no tiene otra cosa que hacer que andar metiéndole el dedo en el ojo al obispo no sé cuánto. Pero déjesele tranquilo, haga usted su vida, dé usted gloria a Dios y busque la manera de salvar las almas. Y déjese de perseguir al obispo este o al obispo de más allá o al cura de no sé dónde. Siempre cuando sean tradicionales, claro. El enemigo es hoy por hoy Bergoglio. El enemigo son los obispos unidos a Bergoglio. El enemigo es los que quieren unirse a Bergoglio. Esos son el enemigo, pero no los que estamos en la tradición, aunque entre nosotros haya posturas discutibles. Y esta es la idea que os voy a dar, y en la que quisiera trabajar. Y quisiera que hubiera personas que se interesaran, y que me ayudaran, porque yo solo no lo puedo hacer. La idea es la siguiente. Yo quisiera que el año que viene, en la ciudad de Trento, en la ciudad italiana de Trento, hubiera un congreso eucarístico internacional de toda la tradición, de todos los tradicionales, al cual estuvieran invitados todos los sacerdotes y obispos que están en la tradición, y todos los fieles católicos tradicionales. Un congreso eucarístico para unirlos a Cristo Señor, para pedirle a Él que nos una, porque Él es la Eucaristía, Él es Cristo Eucarístico, y la Eucaristía es sacramento de unidad. Sacramento de unidad. Y como esto que se nos viene encima es tan grave, creo que sería maravilloso que pudiéramos reunirnos en la ciudad de Trento, donde se celebró precisamente el concilio, el concilio más importante de la historia de la Iglesia, el concilio de Trento, en la ciudad de Trento, reunirnos y celebrar todos juntos un congreso eucarístico. Un congreso eucarístico como los que se celebraban antes del concilio Vaticano de Sistema. Un congreso eucarístico al que asistan todos los obispos y sacerdotes que lo deseen, válidamente ordenados, y que estén en la tradición. Dejo esa idea. Quisiera trabajar por ello, y quisiera que se materializara, que se quisiera ver, el año que viene, el año que viene, 2014. Dejo esa idea para que se difunda, quisiera que se hablara, quisiera que se pudiera formar un comité, un comité formado por sacerdotes de las diversas denominaciones, un comité con sedemarcantistas, con la resistencia, si la humanidad de Santidísimo quiere unirse, pues estupendo, etcétera, etcétera.